El matrimonio es un acto de misericordia. Y yo nací con la capacidad de acceder a todos ellos. Con ansias de venganza contra Invincible. En el material original lo vemos encadenar fácilmente a otros en otras realidades. Incluso reúne múltiples versiones malvadas del héroe para iniciar una guerra. Todo en su retorcida búsqueda de justicia. También tiene fuerza y durabilidad mejoradas. Aunque eso no signifique mucho para los habitantes de Biltrum. Número 9. Anisha. Incluso antes de saber lo malvado que es el Imperio Biltrumita. Es evidente que la raza es extremadamente fuerte. En los cómics aparecen varios miembros poderosos que causan muchos problemas a las fuerzas del bien. Y Anisha es uno de los más atroces. Al igual que el resto de su raza, Anisha posee unos niveles de poder fuera de lo común. Y ha tenido miles de años para entrenarse y luchar. Debido a su fuerza y destreza en combate, solo responde ante unos pocos Biltrumitas. Hay muchas proezas que demuestran sus habilidades. Como vencer a monstruos gigantes en cuestión de segundos. La serie está en pañales en comparación con los cómics, que tuvieron 144 números. En el caso de algunos personajes, la adaptación solo ha arañado la superficie de lo que son capaces de hacer. Rudolph Connors nació con una inteligencia suprema y diferencias físicas en su cuerpo. Esto le llevó a ser un clon de su compañero, Rex, al que transfirió su conciencia. Ese fue solo el comienzo de su necesidad de controlar y alterar. Su pericia en todas las cosas mecánicas no tiene paragón. E incluso ha creado un dispositivo que le permite controlar varios drones con la mente. Número 7. Conquest. Biltrumites son muy similares a los humanos. Este Biltrumita en particular es el tipo de hombre que envías cuando alguien necesita una paliza, por decirlo suavemente. Cuando Mark se encuentra por primera vez con Conquest en los cómics, no tiene nada que envidiar a su superior. Conquest llega a la Tierra para asegurarse de que Invincible está haciendo su parte para apoderarse de la Tierra para Biltrum. Y en encuentro deja al héroe totalmente derrotado. Debido a su edad, Conquest ha vivido y sobrevivido a muchas cosas. Fue uno de los pocos que sobrevivió al virus del azote, que mató al 99,9% de la población de Biltrum. Pero lo que surgió de los ases fue inestable. También se deleita utilizando su fuerza superior para brutalizar a cualquiera que se le enfrente. Número 6. Atomir. Cuando se presenta a Atomir en la serie, parece que tiene poderes de proyección, capaz de crear campos de fuerza, volar y disparar ráfagas con las manos. Pero eso no es todo lo que puede hacer. Como experimento del gobierno, Yves puede alterar átomos y cambiar objetos a su alrededor. El especial Atomir entró en más detalles, mostrándola cambiando completamente las cosas a voluntad. Sus poderes también le permiten manipular el clima, ya que la hemos visto crear montones de recursos a partir de tierras que antes eran estériles. Sin embargo, el aspecto más útil de sus poderes es la inmortalidad. Aunque normalmente no puede manipular materia orgánica, sus poderes le han permitido revivir de heridas mortales, e incluso de causas naturales. Número 5. Invincible. El personaje que da nombre a la serie, Mark Grayson, es claramente un héroe poderoso. Pero puede ser un poco difícil descifrar lo fuerte que es, ya que se vuelve más poderoso con el tiempo. Ser un Viltrumita ya le otorga inclusión, y viene con el mismo poder intimidatorio que el resto de su pueblo, aunque su madre sea humana. Bienvenido. Solo intento mantener la ciudad segura. Sin embargo, lo que lo diferencia de otros como él, es su espíritu. Incluso en los primeros días de la historia, la serie ya ha mostrado su capacidad para estar a las puertas de la muerte y seguir luchando. Así es como ha sido capaz de superar a algunos enemigos, especialmente difíciles, en los cómics. Número 4. Omni-Man. ¿Ves realmente crees que me podías detener? El villano secreto, Omni-Man, se convirtió en una fuerza tan poderosa en la cultura pop durante la primera temporada de Invincible, que fue incluido en el nuevo Mortal Kombat. Tanto en la serie como en los cómics, vimos cómo eliminaba a todo un equipo de superhéroes sin ayuda de nadie. Destrozaba a otros enemigos como si fueran de papel y provocaba una horrible destrucción en dos ciudades diferentes. Los giros de su personaje en los cómics también le han llevado a luchar contra los enemigos más poderosos del universo Invincible. Aunque pierde algunos combates notables, Omni-Man es uno de los seres más fuertes del universo. Número 3. Allen el Extraterrestre. Los que solo ven la serie podrían burlarse de que el personaje con voz de Seth Rogen esté tan arriba. Sin embargo, los que han leído los cómics saben que Allen se merece los elogios. Allen trabaja para la Coalición de Planetas, poniendo a prueba la capacidad de los héroes para defender sus planetas. Aunque su trabajo le exige ser fuerte, eso no es nada comparado con lo que llega a ser. Tras perder un combate contra unos Viltrumitas, la coalición mete a Allen en una cápsula de Stasis que no solo le cura, sino que multiplica por 10 su fuerza. Esto le pone al mismo nivel que los Viltrumitas, a muchos de los cuales Allen llega a derrotar. Incluso se enfrenta a Omni-Man y acaba liderando él mismo la coalición. Número 2. Battle Beast. Aunque es un personaje menor en el gran esquema de las cosas, Battle Beast es innegablemente poderoso. Una vez fue un héroe en su planeta, pero la lucha constante para protegerlo le hizo volverse adicto al derramamiento de sangre. Cuando Invincible se encuentra con él por primera vez, Battle Beast solo está en la Tierra para buscar un guerrero digno de su poder. Aparece periódicamente en los cómics, aunque solo sea para sembrar el caos en el campo de batalla. Esto acaba convirtiéndole en un gran aliado para la lucha de la coalición de planetas contra los Viltrumitas. Aunque no es su causa lo que le interesa, los Viltrumitas son lo más fuerte que se puede ser, así que Battle Beast recibe su furia con los brazos abiertos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Nos ponemos a temblar al pensar en la muerte y destrucción que este villano traerá a la serie. Como líder de los Viltrumitas, Viltrumitas es comprensiblemente poderoso. Ha vivido durante miles de años, ha visto a su pueblo al borde de la extinción y tiene un impulso en él como ningún otro. Ha sido el catalizador y directamente el autor de algunos de los momentos más violentos de los cómics. Aunque tienen las mismas habilidades que muchos Viltrumitas, están a una escala que ninguno de los otros puede tocar. No solo es el más fuerte de su pueblo, sino que también es extremadamente estratégico y astuto, lo que lo convierte en una fuerza a tener en cuenta. ¿Qué poderosa hazaña de los cómics esperas ver adaptada? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Entonces echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!